para la celebración de este evento inicial y ya abren las compuertas y están en carrera Queen Cooper al adelante en los primeros 100 metros despega cuerpo y medio Josh Angel para el segundo lugar a tres cuerpos en la tercera posición My System Milagros Última a unos 10 cuerpos queda Noun Street cuando van al poste de los 800 sigue dominando Queen Cooper despega cuatro cuerpos lucha en el segundo Josh Angel mantiene cabeza sobre My System Milagros en los 600 finales Queen Cooper se despide en la delantera con no menos de 5 a 6 cuerpos sigue la lucha para el segundo entre My System Milagros y Josh Angel entrando ya en la recta final Queen Cooper no menos de 6 cuerpos en la delantera Josh Angel al segundo lugar a un cuerpo en el tercero My System Milagros aquí en los 175 finales Queen Cooper solid en la delantera ahora despega 10 cuerpos para el segundo se sigue sosteniendo Josh Angel ganó por unos 10 cuerpos Queen Cooper para el segundo se sostuvo Josh Angel medio cuerpo ahí sobre My System Milagros el último para Noun Street ¿Qué pasa? Así se puede ver rant en el segundo que el segundo somos una de las infraestructuras que el segundo fue la primera que el tercero es un proceso y el tercero que el tercero se climbingó